Para ti, mi Libra, no, 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 ya estás librando las batallas emocionales y físicas, ya bajaste de peso o de plano estamos como una bola, una bola echada, verdad, de emociones, no, te veo muy bien, muy contento, Libra, librando, que sigue los chismes, verdad, a flor de piel, pero ya estamos en el 5, 4, 3, 2, 1, pero púngatelas, quítate todas las malas vibraciones, ponte un calzón rojo volteado, cómetelas, subas, todo eso funciona, aunque te digas, qué ridículo, no, hazlo, esas emociones, cómprate cosas nuevas, habla bien de la gente, vienen algo como que diferente en tu vida, cuidado con que vas a saber que alguien se enferma y estás preocupado por la enfermedad de alguien, que a lo mejor te preocupa, pero mándale un ser de luz, un ángel a Rafael y tú cumple con todas las expectativas de ser sabio y ser feliz, así es que quiero una grata sonrisa para acabar el año, Libra. Elige lo que quieres ver, Canal Puebla.